Continuamos con más noticias. Faganik da a conocer un acuerdo ministerial con el que esperan se pueda activar sin ningún problema la exportación de ganado en pie. Jocelyn Rojas con los detalles. A través de una conferencia de prensa, Faganik dio a conocer a los ganaderos un acuerdo ministerial con el que esperan que la exportación de ganado en pie se pueda activar sin ningún problema. Asimismo expresaron que siempre buscan alternativas para mejorar el precio del ganado en Nicaragua. Este acuerdo ministerial prácticamente viene a formalizar lo que nosotros habíamos venido solicitando. De ampliar el periodo prácticamente a dos días, dado que por parte de los exportadores existían las inquietudes que en algún momento no podían cumplir con todos los trámites esclarecidos estipulados en un solo día. Eso fue ampliado. Por otro lado, nosotros habíamos solicitado, además, de que se le permitiera al productor ganadero la exportación de ganado de hembras que no fuera apta para la reproducción. Ya que prácticamente para el productor ganadero tenían las puertas cerradas y la única alternativa que nosotros teníamos era prácticamente entregarle a los mataderos. Sin embargo, a estas alturas ahora nosotros tenemos otra alternativa que es exportar a quien mejor nos pueda comprar su ganado para que realmente los productores ganaderos tengan otra alternativa que les permita mejorar esos ingresos. Expresaron que hay posibilidades que ya para la próxima semana se esté exportando ganado sin ningún problema. Esperan que las disposiciones gubernamentales acordadas con Upanik y Faganik en pro del sector y de Nicaragua permitan mejorar la situación de los ganaderos nicaragüenses. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Jocelyn Rojas.